Pa' delante sí que estamos, ¿dónde está la gente con su lado? Aquí estamos, pa' delante nunca estamos Pa' delante siempre estamos, ¿dónde está la gente con su lado? Aquí estamos, pa' atrás nunca quedamos Pa' delante siempre estamos, ¿dónde está la gente con su lado? Aquí estamos, pa' atrás nunca quedamos Pa' delante sí que estamos, ¿dónde está la gente con su lado? Aquí estamos Entro acá, con esas bases, rítmica con clase Un sillón que más este freestyle Venga a improvisar, después de eso vamos a comer Dina Life, Dina Tienda porque esta es la cocina Acá se viene improvisando, voy a hacer la chala Yo improviso, yo improviso, yo una tienda me belizo Para el poco liso, del segundo paso yo lo mando Dentro de esto con el mato, patorado, pa' la gente Gente mente, me rompo todos los dientes, evidentemente Frecuentemente, soy yo, el que raya por los puentes Yo, el que raya por los puentes Yo, yo, la voy metiendo, yo trame la rima Sale la rima, se la suma, se me cae la hoja Me producto hecho, porque yo no, en la favela Con su lado, con su lado, representando Ya en ganas, ya en ganas, ya en ganas Ya en ganas, ya en ganas, ya en ganas El pecinario en el micrófono, escúchame Echete el ritmo, el hombre que le pongo Pa' atrás nunca quedamos, pa' delante se quedamos Donde pa' la gente consulado, aquí estamos Pa' atrás nunca estamos, pa' delante se quedamos Donde está la gente consulado, aquí estamos Yo, 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 yo ¡Gracias!